El gerente de la empresa Metrosinú, Héctor Frazer Arrieta, reveló que el transporte público en Montería aún no logra recuperarse totalmente la disminución de la demanda de pasajeros ocasionada por la pandemia del COVID-19. Bueno, nosotros antes del gobierno anterior teníamos una movilización, o sea, hacíamos aproximadamente 50.000 viajes de usuarios en nuestros vehículos. Después de la pandemia fue desastrosa las consecuencias que esto nos ocasionó. Ha sido muy difícil restablecer el servicio como lo teníamos antes, pero hoy no se están haciendo más de 18.000 viajes en la ciudad. Eso quiere decir que se redujo más de un 60% la movilización de pasajeros. A pesar de que esta emergencia sanitaria quedó atrás, la demanda de pasajeros no tuvo el incremento esperado. No obstante, los usuarios le recriminan a la compañía la poca disponibilidad de buses y frecuencias muy demoradas. El representante de los transportadores solicitó comprensión de las autoridades municipales y pidió retomar el incremento anual de las tarifas, lo que permitiría mejorar el servicio e ir recuperando los niveles de movilización anteriores a la crisis sanitaria. Gracias. 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 Gracias.